Habitantes del municipio de San Antonio de la Cal protestaron en la sede del Congreso del Estado de Oaxaca. Previamente habían protestado en la entrada de Ciudad Administrativa en Tlalíxtac de Cabrera. Exigen que se acate el dictamen emitido por la Sala Regional Judicial de la Federación, donde piden instalar un consejo municipal para dicha comunidad. En ese sentido, explicaron que no están de acuerdo con el actuar de Alfonso Escobar Mateos, quien fue nombrado por la 64 legislatura como comisionado en San Antonio de la Cal tras el conflicto político que se dio en las pasadas elecciones. De la misma forma, subrayaron que es urgente que se acate el dictamen de la Sala de Jalapa, para que así la población de San Antonio de la Cal vuelva a contar con servicios básicos. Agradecerle a ustedes como medios y ojalá nuestro sentir, nuestro mensaje llegue a oídos de los legisladores, del Ejecutivo del Estado. Este tema no es desconocido, este tema ya tiene mucho tiempo. Estamos aquí porque a más de tres meses de una resolución y una sentencia no se ha cumplido. Hay un desacato total por parte del Congreso del Estado, por parte del Ejecutivo, por eso no se ha cumplido esa sentencia. Y nosotros estamos aquí en esa exigencia, que se cumpla, que se respete lo que una institución dice, que se respeten las leyes y que no se maneje a intereses particulares, por intereses políticos, por intereses económicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos. Y si nos van a permitir pasar a este recinto, primero, es lo que les vamos a decir, que nos den el ejemplo, una muestra de que como legisladores, sean ellos mismos quienes tengan que respetar las leyes. ¿Qué ejemplo le están dando al pueblo? Ellos no respetan las leyes. El Poder Ejecutivo, que se supone que es la máxima autoridad a nivel Estado de Oaxaca, que nos den una muestra de que se respetan las leyes. Nosotros no estamos a capricho, estamos porque hay una resolución y queremos que se camine con base a esa resolución. No que hacen lo contrario, desacatan las resoluciones a la Jalapa imponiendo un comisionado.